... Un honor, un placer para todos nosotros, para el coro polifónico de la provincia de Neuquén. Provincia de Neuquén, Argentina, es la provincia más al norte de la Patagonia, la famosa de nuestro país. Desde allí venimos nosotros a este importantísimo festival de Cusco, en este caso la 15ª edición. Se han atendido como en casa, es un placer para nosotros. Tenemos tantas cosas en común entre peruanos y argentinos, tantos residentes peruanos en Argentina. Gustamos tanto de su cultura, que realmente queríamos compartir en esta hermosa Lima, Miraflores, continuación de un dúo mexicano, tema completamente diferente, tema romántico, para los que gusten de esa música, de Donato y Estefano, Estoy enamorado. ¡Suscríbete al canal! 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 El agua blanca era más fiesta que el río, naranjo entró. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. El rúmedo era más fiesta que el río, naranjo entró. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. ¡Gracias!